y yo y oye mami después que le llevamos la flor y a papi vamos vamos a hacer una diligencia por allí por el ayuntamiento está bien acuérdate cuando tú cobría ahora ve si me pagan los chelitos pero no cuide nada viejo no no para pintores a mujeres tú no vas a estar en corticia tú no ven y saludan y nada pasa por ahí como si nada bueno yo me ha cumplido a mí no viejo tan corticia muero lo que están en privanza tuve para un cementerio y privando tanto pasan por ahí ni saludos sabiendo que cuando te muera para que vienen se lavaba y uno pasa por ahí y encapuchas yo vengo ahora a mí no me gusta venir mucho para acá porque el pacán de contra con la seguridad para que matan a uno si ella deberán de tener gente así para que vean a una vaina y mira cómo está esto una suciesa loca ay mi madre yo tengo que buscar unos papeles de la buena investida dios mío mira eso y ni un poco de limpieza que hay aquí diablo qué calor voy a hacer aquí imagínate teníamos que traer una sombrilla eso no me gusta venir tanto para acá esto es un problema traer la florecita de papá tuyo imagínate si no hubiera sido porque había sido papá mío que se vea muerto yo ni sé yo no vengo para acá no están picando los mayos señorita necesitan algo no gracias no necesitamos nada estamos aquí para cuidarla está bien muchas gracias estamos bien ok por la esquina de un viejo barrio lo vi pasar con el tumbado que tienen los guapos al caminar usa sombrero de alas ay dios mío mi amorcito tú si me haces falta mi amor mami ya tú te cansas de gritar papi en la casa ya está tranquila sí pero mire el tipo que vino aquí ahora mismo el mismo tipo que vimos allá afuera eso era siguiéndonos que andaba ya me estaba ahí de eso de llorar y se me fue lo siento papi pero tú asusta vámonos vámonos papi vámonos papi vámonos aquí ay dios mío venga acá lo ve ay dios mío venga para mí venga 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 hay dios mío Ay, Dios mío, papi, proteíme, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ay, Dios mío, papi, ayúdame, 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 coño, ¿qué será lo que está pasando? Siempre hay una nueva, y para el coño muy loco se llevó la pistola. O sea, aquí en el cementerio, ya se irá rápido, ya se irá rápido. Ay, sí, sí. Coño, ¿te crees en esta vaina? Y uno buscando por todos lados. Y tú no hay que se remete, es desgraciado. Ay, Dios mío, comando, ayúdame, que mi hija está metida para allá adentro y un hombre le cayó atrás. ¿Qué tiempo hace de eso? Hace como 15 minutos, hace rata, ay, Dios mío, ustedes si duran de... Caminen, muchachos, vengan, yo sé lo que está pasando, caminen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no sé, comando, vea. Aquí está pasando algo desde hace mucho. ¿Y el compañero tuyo dónde está? Yo no sé, yo tengo rata cuando lo veo, estoy cansado. Vamos divididos, ven. Estoy cansado dando vueltas para aquí. Esos los tres. Caminen, muchachos, para acá, vengan, jugan. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Quién tú eres? No. Ay, Dios mío. Vení. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Hay un hombre cayéndome atrás. Nosotros somos la teoría, mami. Nosotros te vamos a ayudar a ti. No, no lo encontramos Tengo un flow que me lasa y una gorra grasa Y tengo un flow que da leche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo andaban buscando también usted ¿Qué pasó? Pasó la misma otra vez con las mujeres ¿Con las mujeres? Sí, con las que entran ahorita ¿Y cómo cuando uno se topa con esa vaina? Yo no llevo esa pistola, viejo Es que yo vaya y lo mato seguido Silencio, ¿qué usted hacía? Yo soy trabajador de aquí Yo sé, ¿qué usted hacía en el momento? Revisando el cementerio Estaba yo Yo andaba por este lado, por aquí Estaba por este lado Van dos veces que pasan varias cosas aquí Ah, bueno Eso mismo estábamos hablando y yo Que nosotros tenemos que ponernos Va a ir uno que se puede Tú sabes que este cementerio es demasiado grande Va a tener uno que va a caerle a uno para este lado Y resolver Adminístrense el camino, muchachos Hay que ir al ayuntamiento a poner esto, claro Abre mi carro, abre mi carro Vamos a tener que ponernos en esto Porque esta vaina no puede estar pasando aquí Con una pregunta, viejo ¿Todo? ¿Todo? Por aquí por el lado Por el lado del tubo ¿Dónde está esa man? La man que coge para la calle ¡Gracias!